Hey mijitos, vea, ustedes no saben lo que ha sido mi vida, que cosa tan dura huevón. La historia de Rigoberto Urán ha estado en la boca de todos en estos últimos días gracias a la serie inspirada en su vida. Indudablemente, su relato es conmovedor y al mismo tiempo lleno de momentos divertidos. Su personalidad peculiar y espontánea lo han catapultado hacia el reconocimiento como ciclista a nivel mundial. Su travesía comenzó desde abajo, enfrentándose a la necesidad de pedalear incansablemente para alcanzar cada logro. Además, tuvo que superar obstáculos significativos en su vida. Entonces, que muchachos, vea, súbense y en el camino les voy contando la más olímpica que hice. Ustedes saben que uno entre más feo, mejores gustos tiene y yo me puse la meta más dura de mi vida. A pesar de los momentos difíciles, Urán logró superar cada adversidad y alcanzar notables triunfos, consolidándose como una figura destacada en el mundo del ciclismo. La serie Rigo nos brinda un vistazo a sus hazañas, al mismo tiempo que arroja luz sobre la realidad que muchas familias colombianas e incluso latinoamericanas han experimentado debido a la violencia armada. La producción está repleta de momentos inolvidables, con escenas dramáticas, divertidas y melancólicas, que han contribuido al rating a nivel nacional. Te mostraremos las mejores escenas en la serie inspirada en la vida de Rigoberto Urán. Quédate porque en Mundo Fara te lo contamos todo. Número 1 Comenzaremos con esta escena peculiar protagonizada por Carmelo, el hijo de Don Evaristo, compañero de colegio y vecindario de Rico. Carmelo se distingue por burlarse constantemente de la situación económica de la familia Urán, ya sea por la ropa que Rigo, su bicicleta o la comida que su madre le empaca. No deja pasar ningún detalle para menospreciarlo. A pesar de esto, Rigo decidirá enseñarle que no todo en la vida se consigue con dinero ni humillando a los demás, transmitiéndole lecciones de disciplina, compromiso y humildad, cualidades que parecen escasear en el hijo de Evaristo. Carmelo se ha convertido en uno de los personajes más despreciados por los televidentes y estas escenas resultan satisfactorias para muchos. Después de que Carmelo intentara humillar a Rigo por la comida que lleva al colegio, Rigo una vez más le demuestra de manera divertida lo equivocado que está. No tengo que adivinar nada. ¿Más si es que usted no come fríjoles o qué? Pues no, pa' que en mi casa sabemos que él solo mitó mi hijo. Además, solo comemos fríjoles los jueves que a Marjorie la muchacha y nos lo da con chicharro, un carnudo. Ah, bacano. Nosotros leímos en la biblioteca que las familias paisas tienen que comer fríjoles dos veces por semana porque si no los hijos les salen medio aguevados. Pobre tontambo. Número 2. Este episodio deja a los fanáticos y televidentes de Rigo sumidos en tristeza, ya que todo indicaba que sería la primera victoria del ciclista en una competencia. Sin embargo, sus ilusiones y las de sus familiares se ven truncadas por una aparatosa caída en los kilómetros finales. Su contrincante lo confronta y cierra el paso, provocando que pierda el equilibrio de su bicicleta y se salga de la carretera, arrebatándole así el primer lugar. La madre de Rigo, Araceli, al enterarse por la radio de la caída de su hijo, se desmorona y se llena de lágrimas al imaginarse lo peor, ya que no quería que participara en esa competencia. A pesar de todo, Rigo supera las adversidades y logra triunfar en la competencia, concluyendo con grandes aplausos y alegría. Y por qué no recordar la caída de Carmelo, quien al intentar imitar a Rigo, termina sufriendo un accidente. En un intento por emular al ciclista, Carmelo se ve envuelto en una serie de situaciones cómicas que culminan en una caída aparatosa. ¡Esta fue una de las escenas que sacó lágrimas! Pues nos muestra el triste adiós del que fue mentor, fan número uno, amigo, cómplice y padre del ciclista Rigoberto Urán. Esta situación emocionó hasta las lágrimas a miles de televidentes. Todo ocurrió en una redada que los actores armados al margen de la ley le hicieron a Don Rigo, José Queso y David Valverde. Los integrantes del grupo paramilitar pidieron a Don Rigo, José y David robarse unas cabezas de ganado y pasarlas de una finca a otra. Pero Don Rigo se niega, provocando tensión en el ambiente. Don Rigoberto, un hombre de valores innegociables, le dijo que no se iba a robar nada, ya que ellos no eran ladrones. Fue en ese instante en el que Cuervo golpeó a Don Rigoberto y lo dejó tirado en la carretera. Y luego de apuntarlo con un arma de fuego, fue asesinado. 4. ¿Y cómo podríamos olvidar la escena en la que el amor llega de manera inesperada? Durante las festividades en Urrao, la familia Durango decide visitar al pueblo para disfrutar tiempo en familia y con amigos. Sin embargo, el destino tiene otros planes y un giro inesperado. Mientras Rigo iba en bicicleta con sus amigos, se encontró con el carro de la familia Durango. En un descuido por accidente atropellan a Rigo. Este episodio se vuelve especial, ya que marca el momento en el que Michelle y Rigo se reencuentran, dando inicio a una verdadera historia de amor. Un incidente fortuito que cambió el rumbo de las cosas y da paso a un capítulo significativo en la trama. ¡Dios mío! ¡Pelao! Michelle. ¿Y usted por qué sabe mi nombre? Porque si yo estábamos juntos en el kinder de Urrao, era la plaquita, la loncherita rosa. Número 5. Y si estamos hablando de amor, sin duda, uno de los momentos más especiales que nos brinda Michelle y Rigo fue cuando él estaba a punto de hacer realidad sus sueños. Rigo tenía planes de irse a Europa y logra recibir la llamada que tanto ansiaba. Sin embargo, este logro viene acompañado de desafíos significativos, ya que implica alejarse de su familia, amigos, pueblo e incluso de su gran amor. Rigo debía pasar por Medellín antes de su partida, donde daría el adiós a la liga que le brindó oportunidades. Pero esta también es la ciudad de Michelle, y al enterarse por televisión que él se marcharía, no dudó en ir hasta donde él se hospedaba para despedirse. La sorpresa y la emoción de Rigo al verla revelan que ella es el amor de su vida, creando un momento de intensidad y emotividad en la trama. No se pensaba despedir. Tan rápido se olvidó de mí. No, yo no me he olvidado de usted. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cuál es la escena que más te gusta? Déjanoslo saber en los comentarios. No, yo no me he olvidado de usted.